policías de tijuana presuntos protagonistas de diversos hechos delictivos y violentos en la ciudad el puerto de san diego juramento a sus oficiales ejecutivos de 2023 para la junta de comisionados hablaron del plan para reparar los destrozos tras las tormentas la carestía de la vida al tope el precio de una cartera de huevos en san diego alcanza casi los 7 dólares por docena en los deportes el reporte alentador para los chargers en cuanto a jugadores lesionados hola qué gusto saludarlos bienvenidos a aquellas di guay noticias los saluda como todos los días su servidor fernando martínez qué bueno que nos acompaña y pues tan solo tan solo en el 2022 fíjese usted que la policía municipal de tijuana recibió 150 quejas ante la comisión estatal de los derechos humanos en los últimos días el actuar de la policía en esa ciudad fronteriza eso parece deja mucho de qué hablar como nos dice yolanda morales reportera un coneto de secuestro a un cirujano tijuanense robos y asesinatos en los últimos meses a empresarios un ciudadano abandonado en una cabina de pica bajo la lluvia historias relacionadas con el actuar de la policía municipal de tijuana tan solo en el 2022 la policía de tijuana recibió 150 quejas ante la comisión estatal de derechos humanos en baja california esta policía también tiene el tercer lugar en quejas como institución no sé si son policías municipales no sé si son policías ministeriales o ciudadanos simplemente o malandros no lo sé no lo sé eso es lo que menos importa no importa este si son policías o no lo que importa es que están cometiendo delitos en nuestras barbas y entonces yo me di a la tarea de que nuestro secretario de la mano llevar a este a este cirujano y lo protejamos porque si algo le sucede a este doctor si algo le sucede a este doctor entonces la gobernadora y la presidenta municipal estamos fallando en muchos hechos delictivos se señala la participación de los policías de tijuana además de existir un déficit de estos elementos la ciudadanía les teme si el año pasado asesinaron a dos o tres ciudadanos y el caso lamentable del comerciante que lo que le robaron el dinero y lo incineraron pues eso es un caso de de policías de asesinos disfrazados de policías que están ahí de manera latente que están en las calles y que se supone que son los que le dan seguridad a la sociedad que se supone que son los que nos cuidan y protegen pues si sin duda estamos con una policía a la que no por nada la sociedad continúa teniendo una gran desconfianza según el consejo ciudadano de seguridad pública en baja california la policía es frágil y no recibe sanciones por sus actos el actuar esto de hecho que vimos en las redes sociales donde parece un detenido este mojándose bajo la lluvia esposado en la caja de una patrulla va en contra de cualquier protocolo va en contra de los derechos humanos va en contra de la dignidad de las personas si cometió un delito una falta administrativa debe de sancionarse sin embargo lo mínimo es que debe tratarse es es el debido proceso no y nosotros pensamos que es una falta de capacitación y una falta de de sanción también a los policías no se buscó a la policía municipal de tijuana para este reportaje sin obtener respuesta informó para aquellas de igual 50 en san diego julio vázquez y yolanda morales pues no sé usted si recuerde pero pues habrá que desarmar de nueva cuenta los policías de tijuana como sucedió y hace algunos años usted se ha de acordar allá en los tiempos de la presidencia de jorge jank cuando los policías fueron pues fueron desarmados precisamente por la violencia que generaban vamos a otros asuntos esta mañana un grupo de ciudadanos se manifestaron en las instalaciones de la secretaría general del estado en la ciudad de tijuana para exigir justicia a las autoridades ante la falta de respuesta a raíz de los cientos de desaparecidos en la región de manera pacífica los manifestantes colocaron carteles con fotografías de las víctimas junto con frases que expresan su impotencia por la impunidad existente en este penoso y trágico tema asimismo pidieron una vez más la destitución del titular de la comisión local de búsqueda de personas en baja california rafael hernández murrieta por el incumplimiento en sus tareas y funciones se tomaron las instalaciones por los mismos motivos de que hay gastos que la verdad no más no se no cuadran son gastos innecesarios que se están haciendo ahorita pues igual que se está pidiendo la institución del señor por lo mismo de que no está dando los resultados que necesitamos es algo frustrante para todos hay compañeros que literalmente son 17 20 años que no encuentran a su a su ser querido y pues como todos en casa no pues todos necesitamos esa persona que nos falta y en otros asuntos acá de este lado el servicio de ingresos para el gobierno federal de los estados unidos el irs el irs perdón anunció un nuevo plazo que incluye a las víctimas de las tormentas en california para realizar sus declaraciones de impuestos federales individuales y comerciales hasta el 15 de mayo del 2023 esta extensión del plazo tributario es para quienes residen o tienen un negocio en los condados en donde se incluye a los ángeles riverside san bernardino y san diego entre otros la fecha límite en del 15 de mayo de 2023 también aplica para las declaraciones trimestrales de impuestos sobre las nómina e impuestos especiales que normalmente vencen el 31 de enero y 30 de abril de 2023 para mayor información puede consultar la lista de elegibles para alivio en situación de desastre del irs y ante la reciente reapertura del cruce peatonal pet west en la garita de san isidro la presidenta de la junta de supervisores del condado de san diego nora vargas se manifestó confiada y emocionada ante el impacto positivo que esta decisión tendrá en la comunidad de ambos lados de la frontera al eficientizar los tiempos de espera y mejorar la calidad de vida de las personas que cruzan diariamente a realizar diversas actividades esto dijo es una primera fase en la mejora del cruce peatonal muy emocionada muy contenta que una vez más estamos ya con la oportunidad porque sabemos que el impacto que tiene la frontera en esta región es sumamente crítico verdad no solamente económicamente pero cultural cultural esto que ahora esté pero esto una vez más abierto este ayuda el flujo de que las personas que están cruzando y que no estén horas y horas esperando parados especialmente ahorita que están las lluvias que es es injusto que la gente esté parada tantas horas para poder cruzar la línea a trabajar o a consumir verdad todo lo que hacen las entes en las comunidades aquí en la región es para mí muy importante que esté abierto y pues es la primera etapa si seguimos trabajando para que el este de ocho de meiza también esté abierto pronto y ante el pronóstico de más lluvias el ayuntamiento de la ciudad de tijuana informó del cierre por hundimiento de una parte de la vía rápido oriente a la altura del bulevar padre quino esto a partir de esta misma tarde hasta las seis horas de mañana jueves 12 de enero las autoridades correspondientes recuerdan a los ciudadanos que habrá desvíos por la vía lenta hacia el bulevar padre quino y por la vía rápida en el entronque con la vía lenta para evitar congestionamiento vial durante estos trabajos y esta tarde en la colonia obrera también en la ciudad de tijuana un camión cisterna fíjese usted de una empresa que distribuye combustibles con 18 mil litros de diésel se quedó sin frenos y se impactó en una vivienda al momento del incidente se encontraban en el domicilio tres personas quienes lograron evacuar el lugar sin sufrir lesiones afortunadamente igualmente el chofer del vehículo resultó ileso vamos a hacer pausa no se vaya cuando regresemos tras el caos reanudan paulatinamente las operaciones en los aeropuertos del país tras una falla en informática ¿estás listo para la aventura de viaje definitiva? disney on ice presenta road trip adventures llegando a san diego donde queremos que te unas a la magia esta experiencia está llena de momentos mágicos participativos que te llevarán a una escapada inmersiva acompaña a mickey y sus amigos en su travesía recorriendo historias nuevas y clásicas no te pierdas esta oportunidad de celebrar el año nuevo con disney on ice en pechangarines san diego del 19 al 22 de enero consigue tus entradas ya no hay pretexto para no estar bien informado es igual noticias en rojo muy sencillo obtener nuestra aplicación solo busca que es igual baja la aplicación es completamente gratis y listo tu noticiero local para estar bien informado lastimado sin poder trabajar y luchando por mantenerte al día con la creciente deuda médica después de un accidente automovilístico que no fue su culpa usted puede tener derechos a una indemnización esto es lo que necesita saber si está considerando emprender acciones legales puede obtener una indemnización incluso si es parcialmente responsable del accidente el ajustador de seguros no es su amigo su trabajo es resolver su reclamo pagándole lo menos posible y puede intentar engañarlo para que le dé información que puede usar en su contra nunca proporcione una declaración grabada ni firme una divulgación de registros médicos sin consultar a un abogado de accidentes automovilísticos puede buscar una recuperación por una amplia gama de daños relacionado con accidentes incluido gastos médicos daños a la propiedad salarios perdidos y dolor y sufrimiento puede permitirse contratar a un abogado los abogados de lesiones de california manejan los casos de manera contingente lo que significa que no hay costos iniciales y usted solo paga una tarifa si recuperamos una compensación para usted las víctimas de accidentes de california tienen un límite de tiempo según la ley para presentar un reclamo actúe rápidamente para preservar su derecho a una recuperación tiene preguntas sobre un caso de accidentes automovilísticos en san diego llámenos al 619-230-0330 para programar una consulta inicial gratuita ya estamos de regreso aquí en que es digo hay noticias gracias por seguir con nosotros y el puerto de san diego juramento a sus oficiales ejecutivos del 2023 para la junta de comisionados rafael castellanos tomó posesión como nuevo presidente vamos con édgar gallego nos informa en una ceremonia protocolaria en el pabellón del puerto de san diego en el muelle de broadway tomó protesta el comité ejecutivo de la junta de comisionados portuarios 2023 rafael castellanos presidente sandy naranjo vicepresidenta y daniel moore secretaria son los nuevos integrantes del comité que a partir de hoy toman posesión y serán los encargados de defender el desarrollo marítimo costero la seguridad pública las experiencias y el medio ambiente enfocados en enriquecer la relación de las personas y las empresas con el dinámico frente costero de san diego mi tema por el año es gratitud gratitud que hemos superado la pandemia tenemos mucho que hacer pero tenemos mucho que hemos ya hecho como por ejemplo empezar la construcción de chula vista en frente de la bahía del nuevo hotel y centro de convenciones un proyecto grandísimo y muy importante para todo el sur del condado y toda la región así que sé que tenemos muchas oportunidades muchos retos pero mucho que vamos a poder hacer en estos años que vienen y en este año en particular en la ceremonia el expresidente inmediato de la junta dan malcom presentó su discurso saliente compartiendo sus reflexiones con el tema el puerto es gente y resumió los logros más importantes del puerto de san diego durante dos mil veintidós i you know i think my biggest challenge was we were coming out of the kovid pandemic we had a couple of very difficult years financially we weren't sure if we were going to recover but we just kept right on moving we kept the momentum going and as it turned out that challenge became our biggest opportunity because we just focused on our core business we focused on maritime we focused on our visitors we focused on getting people back here we focused on moving projects forward that will make a difference for the region el presidente rafael castellanos compartió su tema para dos mil veintitrés gratitud destacando la importancia del puerto en la región y las oportunidades para el próximo año todavía no hemos salido totalmente de la pandemia todavía hay mucha incertidum así que tenemos que mantenernos enfocados seguir fortaleciendo la institución del puerto de san diego y seguir atrayendo negocio y seguir con los proyectos para la comunidad para ti edgar gallego que hizo hay noticias y a raíz de las recientes condiciones climatológicas cuyas lluvias fuertes vientos y alto oleaje causaron daños en estructuras de puertos y muelles en algunas playas de san diego los integrantes del comité ejecutivo de la junta de comisionados portuarios dos mil veintitrés tiene contemplada una importante inyección de recursos económicos para mejorar las condiciones de las playas durante los próximos meses incluyendo el problema de la contaminación en imperial beach estamos trabajando en nuestro city balance plan estamos trabajando como el proyecto de 1 highway 1 el pier en imperial beach esos planes que estamos hablando por muchos años ya estamos poniendo dinero para hacer ese cambio solo por ejemplo en nuestro city tenemos peper park solo estamos trabajando en expansión de peper park y tenemos dinero de la arpa money para para dar más como amenidades a la comunidad eso es ya son planes que tenemos y vamos a la comunidad van a mirar toda la diferencia y aquí trabajamos con el pro beach con él pues con el problema con el tijuana river valley so ya tenemos todas las cosas que estamos haciendo para mejorar el aire y también el agua y el departamento de agricultura de los estados unidos reporta que california fíjese usted es la entidad con los precios más altos en la cartera de huevo en comparación con el resto del país en promedio el precio de la docena cuesta 6 dólares con 74 centavos mientras que el año pasado durante estas mismas fechas se encontraba en un dólar con 15 centavos alcanzando un precio máximo en ese entonces de 2 dólares con 75 centavos imagínese usted todo lo que ha subido se dijo que no sólo el impacto de la inflación ha afectado en la carestía de este producto en la región sino que también la disminución en la productividad a nivel nacional a causa de la muerte de millones de gallinas debido a la gripa aviar y tras una falla informática que ha paralizado a miles de vuelos nacionales desde la mañana de este miércoles se informa que siguen restableciendo gradualmente las operaciones en el tráfico aéreo estadounidense vamos con maciel chaidez nos tiene esta y más información en las nacionales e internacionales buenas tardes auditorio de que hay noticias los saluda maciel chaidez y vamos sin más con la información de este 11 de enero así como lo comentas fernando una falla nacional en el sistema de la administración federal de aviación de los eeuu paralizó más de 4 mil vuelos en todo el país y ocasionó la cancelación de alrededor de otros 700 durante la mañana de este miércoles la agencia descarta hasta el momento un ataque cibernético y declaró vía redes sociales que estarán reanudando gradualmente las operaciones de tráfico aéreo y que siguen investigando las causas de la interrupción del sistema noticia remisión sistema que brinda información de seguridad a las tripulaciones de vuelo y este miércoles culminó con reunión bilateral entre méxico y cánada la décima cumbre de líderes de américa del norte que tuvo lugar durante los días lunes martes y miércoles de esta semana en ciudad de méxico en dicha reunión el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador declaró que buscará resolver los problemas y diferencias en la relación comercial que sostiene actualmente asimismo acordó una audiencia con empresas canadienses sobre la inconformidad que generó la reforma energética en méxico y esto pues que beneficia a petróleos mexicanos y a la comisión federal de electricidad por encima de las empresas extranjeras así también como conclusión de esta cumbre los mandatarios de las tres naciones méxico canadá y eeuu declararon ante los medios de comunicación la creación de un comité conjunto para la planeación y sustitución de importaciones provenientes de otros países a américa del norte biden obrador y trudeau decidieron conformar esta comisión para construir un camino hacia la independencia energética e industrial y formar así como ellos mencionan el bloque de libre comercio más grande del mundo este comité se integrará con cuatro integrantes de cada país 12 especialistas en total y en brasil refuerzan la seguridad en todo el territorio nacional esto después de las nuevas manifestaciones que acontecieron este miércoles a manos de extremistas de derecha fieles al gobierno de bolsonaro los manifestantes exigen la intervención militar en el país y rechazan el resultado electoral que reconoce a lula da silva como presidente y es así que más de mil manifestantes involucrados en el pasado intento de golpe de estado ya fueron enviados a prisión según declara la policía federal de brasil y me despido no sin antes dejarlos con estas imágenes de la casa de los betty un yacimiento arqueológico ubicado al sur de italia en la región de pompeya que fue reabierto al público esta semana después de 20 años que se mantuvo cerrada esta casa que fue restaurada representa uno de los máximos ejemplos de arte romano del siglo primero bien después de las nacionales e internacionales vamos a hacer pausa comercial cuando regresemos los cholos femenil debuta en este 2023 con un triunfo volvemos siempre llevándote la mejor información local de lunes a viernes en vivo por facebook a las 5 de la tarde por televisión abierta por canal 50.1 a las 7 de la noche es igual noticias para la comunidad para ti somos parte orgullosa de la comunidad diversa y apasionada de san diego queremos ayudarlo a hacer más con sus finanzas y a que viva su vida en sus propios términos estamos comprometidos con usted visítanos en línea en mypointcu.com la última parada tour llega al vieja sarina en san diego viernes 27 de enero en su gira del adiós paquita y sus amigos paquita la del barrio julio preciado el mimoso don lorenzo de monte claro tiene actuación especial el chequepeña viernes 27 de enero porque todos queremos a paquita compra tus boletos a partir de ese viernes 16 de diciembre 10 de la mañana en ticketmaster.com la temporada número 45 de musicales de brawis san diego está aquí presentando éxitos como hamilton ya de regreso en que es igual noticias el gigante tecnológico microsoft trabaja en una serie de mejoras en su muy usada paquetería de microsoft office donde la inteligencia artificial cobrará un nuevo y muy importante papel en este software vamos con seguir mejía nos explica la revolución inteligente ha comenzado y es que microsoft estaría integrando la tecnología de inteligencia artificial del lenguaje creado por open ai en sus aplicaciones de word powerpoint y outlook recientemente microsoft ya ha incorporado una versión desconocida del modelo de generación de texto gpt de open ai en la función de autocompletar de word y ha estado trabajando en su iteración más a fondo en powerpoint y outlook al parecer microsoft ha estado utilizando la tecnología gpt para mejorar los resultados de búsqueda de outlook para que así los usuarios puedan encontrar lo que buscan sin tener que usar palabras clave en los correos electrónicos también se dice que microsoft ha estado examinando como estos modelos de inteligencia artificial podrían sugerir respuestas a correos electrónicos o recomendar cambios en documentos para mejorar la escritura de los usuarios de word no está claro si microsoft tiene planes de lanzar estas características o si solo es una experimentación por ahora si microsoft se inclina más hacia la integración de funcionalidades presentes en chat gpt entonces outlook podría redactar correos electrónicos completo en base a simples consultas imagina a outlook escribiendo un correo electrónico a tus compañeros explicando que estás enfermo basándose únicamente en tu solicitud de escribir un correo electrónico a mi equipo explicando que estoy enfermo de gripa con lo cual notarás que la inteligencia artificial comienza a redactar por si solo un correo a los destinatarios correspondientes a tu equipo donde notarás que comienza a escribir saludándolos cordialmente explicando tu condición gripienta así como desearles un muy buen día hacia el final también se dice que microsoft planea lanzar una versión de bing que utilice chat gpt y así poder responder a las consultas de búsqueda esta nueva característica podría estar disponible a partir de marzo con el objetivo de tratar de que bing sea más competitivo con google se dice que los investigadores han presentado su trabajo de integración en office al director ejecutivo de microsoft satya nadella pero no está claro si y cuando estos modelos estarán disponibles en los productos de office microsoft adquirió una licencia exclusiva para la tecnología subyacente detrás de gpt 3 la versión mejorada de gpt 1 esto después de invertir mil millones de dólares en open ai en 2019 desde entonces ha establecido una relación profunda con open ai incluyendo planes para añadir un modelo de texto a imagen en bing mantente pendiente que vienen muchísimos más avances de la inteligencia artificial y sus múltiples implementaciones en nuestra vida tecnológica para que es buena noticias en ciencia tecnología saiz mejía y parece ser que es alentador para el equipo el reporte de lesionados en los chargers mientras cholos femenil debuta en este 2023 con un triunfo es tiempo de ir a la acción de los deportes ya está listo nuestro compañero tony álvarez amigos de kzy y información deportiva para todos ustedes vamos a ella los chargers de los ángeles regresan a una post temporada luego de 2018 y es que en esa ocasión fueron eliminados por el equipo de los patriotas de nueva inglaterra cuando tom brady todavía estaba en aquel conjunto ahora el equipo del rayo está listo para viajar a jacksonville y es que lo harán un poco más pronto de lo deseado luego de agendarse el encuentro de la ronda de comodines para el sábado por la noche sin embargo hay buenas noticias en cuanto al reporte de lesiones se refiere y es que el jovencito Rashawn Slater el tackle ofensivo ya ha sido activado luego de la lista de reserva por lesión tras mucha especulación sobre si estaría o no disponible para la post temporada ya sería cuestión de analizar qué tanto impacto pudiera generar un elemento que tiene más de tres meses sin participar en un juego de fútbol americano todo recae en lo que comenta Brandon Staley al respecto otra situación es lo que vive mike williams este preocupa un poco más luego de su lesión en la espalda en el último juego de la temporada regular en contra de los broncos de denver un partido que para muchos no significaba absolutamente nada luego de que los ravens ya habían perdido y los chargers habían asegurado el quinto lugar en la conferencia americana las críticas llovieron para el entrenador Brandon Staley sin embargo comentó que está día a día en esa recuperación y de acuerdo a muchos otros elementos que están cercanos a esta situación actual del equipo no tendría problema para participar a pesar de que es en sábado y no en domingo el duelo ante los jaguars por otra parte Joey Bosa quien también apenas acaba de ser reactivada hace par de encuentros tras también dos meses fuera de actividad tuvo que salir en contra de los broncos igual por un pequeño problema muscular sin embargo dijo Staley que no hay ningún problema con él para el juego del sábado los chargers tienen una marca histórica en contra de los jaguars de nueve victorias y cuatro derrotas sin embargo la más reciente fue en esta campaña 2022-2023 por paliza 38-10 en el Sofa Stadium de Los Ángeles por otra parte el club Tijuana Femenil obtuvo su primer triunfo frente a su similar de Toluca en duelo correspondiente a la jornada 1 del fútbol mexicano y fue hasta el minuto 92 cuando Daniela Espinosa la baja californiana por la vía de los 11 pasos venció a la portera rival luego de que también el equipo tijuanense había atajado una pena máxima temprano el siguiente encuentro de las perrísimas será el domingo 15 de enero cuando reciban en el Estadio Caliente a su similar de Cruz Azul pues ya está usted bien informado con todo lo que acontece en el mundo de los deportes recuerden nuestras plataformas digitales para mucho más por lo pronto yo me voy a Nuevo Brasil Deportes es traído a ti por Nuevo Brasil Gracias a Tony Álvarez vamos al tiempo con Victoria Macías Hola público lindo no sé ustedes pero yo sí he tenido una excelente semana y más que lista para informarles sobre el reporte del tiempo comencemos a lo largo de esta semana nos pueden esperar temperaturas muy similares y un ascenso en las temperaturas también podemos ver que en Paua y El Cajón oscilarán entre los 72 y 74 al igual que Tijuana en 72 al norte en Oceanside y La Joya entre 64 y 65 sin embargo Julian prevalecerá un poco más fresco a 55 grados Fahrenheit para las temperaturas de esta noche para las temperaturas de esta noche podemos ver que las montañas estarán a 34 grados Fahrenheit en los valles y desiertos a 43 y la costa un poco más cálido a 47 para esta noche parcialmente nublado en el condado de San Diego para las temperaturas de mañana van a ver un ascenso en las temperaturas en los valles y desiertos entre los 70 y 74 grados Fahrenheit montaña 55 y la costa 64 será un día parcialmente nublado la temperatura promedio de mañana en el condado de San Diego podemos ver que será de 68 grados Fahrenheit será un día parcialmente nublado una máxima de 71 mínima a las 7 de la mañana de 46 y en la tarde de 58 la humedad estará a 48% será un clima más seco el amanecer lo veremos a las 6.51 de la mañana y el atardecer a las 5 de la tarde para el pronóstico extendido en el condado de San Diego podemos ver que de jueves a viernes prevalecerá la nubosidad sin embargo para este fin de semana nos esperan días lluviosos y para la siguiente semana también temperaturas en los 50 altas y el jueves será un día más cálido a 71 grados Fahrenheit y bueno muchas gracias por acompañarnos esta bonita tarde me despido de ustedes esta tarde pero nos vemos mañana con más información regresamos con KSY Noticias este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union y luego del reporte del clima los dejo con la siguiente frase en la frase del día la lealtad es lo primero lo segundo y lo tercero si no eres leal no vales nada hasta aquí con las noticias nos vemos mañana cuídese mucho un fuerte abrazo descanse buenas noches KSY Noticias es traído a ti por Bankers Hill Law Firm abogados de accidentes gracias